Bien, buenos días a todos, tanto los que estamos aquí presencialmente como los que participan de esta jornada en remoto. Voy a hacer un mínimo comentario desde mi condición del presidente del Tribunal Fin de Carrera. Realmente no es infrecuente oír muchas veces que los trabajos académicos se distancian de lo que llamamos realidad. Este es un momento importante porque es la continuidad de un trabajo a través de la Escuela de Arquitectura y del Tribunal Fin de Carrera y de los proyectos Fin de Carrera, en los cuales realmente se demuestra que esto no es exactamente así. El compromiso con la realidad y la transformación de la realidad empiezan, como no puede ser de otro modo, en la universidad. Por lo tanto, no es tanto un trabajo académico, cuanto un compromiso con la arquitectura en todas sus facetas y en todas las vertientes. Por eso las jornadas de hoy construyen una arquitectura que ayuda a otra arquitectura. Hoy vamos a hablar aquí, se va a hablar aquí a través de tres ponentes, de la arquitectura jurídica, de la arquitectura de gestión, de la arquitectura sociológica, para llevar a cabo finalmente un proyecto de arquitectura. Un proyecto de arquitectura, tal y como nosotros lo entendemos aquí construido. Se va a intentar desentrañar los territorios ideológicos, jurídicos, organizativos, de gestión, de compromiso institucional, en torno a algo como nuevos modos de habitar. Hemos querido que esto se ejemplifique en tres ejemplos concretos y, por lo tanto, a quien hemos hecho partícipes de estas jornadas son a tres actores fundamentales para poder entender este fenómeno en España a día de hoy. Por lo tanto, es una aportación absolutamente universitaria, pero que va más allá de lo universitario dentro de este compromiso de transversalidad y de transferencia de conocimiento desde la universidad hacia el mundo de la producción y desde el mundo de la producción hacia la universidad. Este es nuestro compromiso, lo ha sido siempre para este tribunal fin de carrera, lo es para esta Escuela de Arquitectura y también lo es para la Universidad de Valladolid. Y, como no podía ser de otro modo, es para el máster habilitante de la Escuela de Arquitectura. Y, por tanto, yo me gustaría también que José María Jove, como director del máster de habilitante de la Escuela de Arquitectura, os comente también las implicaciones que esto tiene desde un punto de vista docente en el máster. Gracias, Julio. Bueno, hay que ser bastante breve porque ya vamos con un pelín de retraso. Simplemente indicar que esta es una de las actividades o una actividad, una más, del máster. Considerando como así es que el máster tiene su primer cuatrimestre con una docencia, podemos decir, ordinaria, con las actividades que ya habéis cruzado y un segundo cuatrimestre donde el destino, vamos a ver, el destino de este tiempo y vuestros esfuerzos es para realizar el proyecto fin de carrera. Dentro de este conjunto de actividades tenemos esta, también vinculada, evidentemente, a todo el tema general que se propuso para este curso, que es nuevos modos de habitar, nuevos modelos de convivencia, en el que ya vosotros habéis hecho un arranque, ese primer cuatrimestre. Simplemente quiero terminar con algo que creo que ya he dicho y es que me gustaría y me imagino que a todos los miembros de la mesa que la experimentalidad, la radicalidad que se pusieron, que pusisteis en los trabajos del primer cuatrimestre, se mantenga y que, por tanto, en los proyectos fines de carrera haya esas condiciones, esas características que nos hablen de esto que hemos propuesto, nuevos modos de habitar, nuevos modelos de convivencia y que se aborde desde posiciones experimentales, académicas, experimentales. Desde luego próximas a la realidad, pero abordando los temas novedosos, de investigación, etcétera, etcétera, que se están proponiendo. En fin, ese es nuestro deseo y el del tribunal, que recibirá vuestros trabajos y tendrá que juzgarlos. En fin, gracias a los que habéis venido y gracias a los que estáis por ahí, por los medios, siguiendo estas jornadas. Y, por supuesto, a los que han estado al día de la organización. Entre ellos, hay que reconocer el trabajo que ha hecho Manuel Fráez Catalina, poniéndose en contacto con los ponentes. Y, por supuesto, agradecer a los ponentes y a la ponente presencial que tenemos y a los que están por allí. Les saludamos también. Muy bien. Nada más. Gracias. Gracias. Gracias.